Te miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi reto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que las lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Has hecho ya Y la verdad No hay igual Y sabes que chiquitita Yo sí te quiero, mija Realiza Realiza Y la verdad Se quedó Mi corazón Tú, mi reto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras Pero vete ya Toma todo lo que quieras Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor